El Instituto Tecnológico de Murcia continúa con su actividad adaptada a las circunstancias derivadas de la pandemia. En este caso, los encuentros del alumnado con representantes del tejido empresarial se siguen realizando en formato online. Se trata de que representantes, dirigentes de empresas importantes de la región, pues transmitan la situación del mercado laboral, transmitan un poco cuáles son los requisitos para la contratación, qué están teniendo en cuenta, qué están valorando. Nuestros alumnos conozcan a qué se van a enfrentar en ese momento de dar el salto al mercado laboral. Y qué mejor que sean los propios empresarios, los propios dirigentes los que les cuenten cómo está su sector. El objetivo es acercar la realidad del entorno laboral a los jóvenes que en breve comenzarán su carrera profesional. Yo voy a explicar un poco el día a día de una persona que tiene responsabilidad en comunicación, en relaciones externas, en mi caso en Estrella Levante, y tratar de que los alumnos puedan preguntar, estar a su disposición y aclararles cualquier tipo de duda. Es muy importante sobre todo porque en el día a día, en la práctica del estudio, no tienes el completo de lo que está pasando a día de hoy ahí fuera. Y a lo mejor hay algunas claves que pueden ser importantes para ellos. Los alumnos podrán conocer de cerca el día a día de lo que sucede en el mercado laboral y saber a qué van a enfrentarse en un futuro.